¡Aro 10, Sancho! ¡Mueve los pies! La igualización esta vez tiene los precios a la revés. No, Sancho. Pero, señor, déjeme peinar. No, mientras haya precios que cambiar. Esta vez los precios van al revés. ¡Inventa una vez! Es que no ganar, todos los precios están al revés. ¡Mira, Don Quijote! ¡Mamá, mi! ¡Mira, Don Quijote! ¡Qué cabrón! ¡Oh, Dios mío!